Pasa, ponen hacia una brisa, el mundo está hecho en arruina, el malo que no te anima, ya te he vivido en la casa, y un malo que me derima, y sin más, y sin más, vamos hacia atrás, vamos hacia atrás, vamos hacia atrás, vamos hacia atrás, sal de la city verás, que el tiempo no existirás, tumbar las piedras diferentes, vamos hacia atrás, vamos hacia atrás, que el tiempo no existirás, tumbar las piedras diferentes, vamos hacia atrás, que el tiempo no existirás, tumbar las piedras diferentes, vamos hacia atrás, ingresa la pantera que tú esperas, es doble R a Junta a Mike, te deriva, y nadie que derribe esta palmera, sin ver con lera, en mi ribera, ya tengo asegurada la partida, y tú suicida, que la vida decida, yo ya es mi amiga, no me se esquiva, pasa suscriba, me quita amiga, te deriva, te deriva, te deriva, ahora mi mente está dividida y encendida, deja esa llama que te espera, cuando oyes el tema, nena, ganas felices, que sienten pena, con melón buques para frenar, vaya a manjar, se van a dar y van a variar, tengo tiempo para empezar, tengo un mundo que disfrutar, el silencio más esencial, yo lo hallo en frente del mar, cuando me vengas a visitar, sé muy bien lo que aquí va a pasar, el que, muy bien, que te vas a quedar, ya que, vamos hacia atrás, 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 sal de la city y verás, que el tiempo en el día estás, tumba los pies de cibres, vamos hacia atrás, 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 sal de la city y verás, Que tiempo no existe y ya estás, tú para los pies de Cibre, vamos hacia atrás. Banderas indígenas, que tiempo no existe y ya estás, tú para los pies de Cibre, vamos hacia atrás. ¡Muy bien!